J.J. Karim Entre las perdidas tengo tu llamada En un estacho en la televisión Pero yo Sigo aquí resistiendo a la confusión Guardo en mi pañuelo la gris o soltas Y también en un momento voy a estar pronto Cuentamos de los dichos favores y así Me arrepentiré pero esta vez prefiero Aquí buscame el sol Quiero el niño en su plaza Quiero conocerle Y a mí nunca vino a vos Es que cuando me rompo Siempre no vuelvo al mar Te digo Quiero encontrarle sus ojos Y a mí nunca Te lo sé Esto es Perdóname Todo no es casualidad No soy tan perfecta como te esperabas No soy tan perfecta como te esperabas Quiero buscarle un amor No soy tan perfecta como te esperabas Y a mí nunca vino a vos No soy tan perfecta como te esperabas Te digo Quiero encontrarme en sus ojos Y volver a agarrar Es que nos sigue Pide el sueño de un plantón Que vive de pasiones En el sueño de estar Cuando no da una Verdad Quiero Lleguen en sus brazos Quiero poner un sueño Es que cuando no se ve No puedo ver No he tenido Que encontrarme en sus ojos Y volver a agarrar Cada vez es cruel Dónde ver Y volver a agarrar Y volver a agarrar Chiviria es dead Dead Dead